Nuestra facultad cuenta con tres escuelas profesionales, la Escuela Profesional de Química, la Escuela Profesional de Matemáticas y la Escuela Profesional de Física. También contamos con cuatro departamentos académicos, los departamentos académicos de Física, Química, Matemática y Estadística. Actualmente, la Escuela Profesional de Química va a estar inmersa en un proceso de acreditación internacional, para lo cual tanto su director como su plan docente han trabajado arduamente para conseguir el objetivo propuesto, esto es la acreditación. La Escuela Profesional de Química, en conjunto con el Departamento Académico de Química, cuenta con una selecta gama de docentes, los cuales en un 90% están inmersos en proyectos de investigación financiados por nuestra institución o por CONCITEC. Actualmente, nuestra facultad cuenta con 56 laboratorios activos, de los cuales son muchos de ellos de alta gama. Una de las fortalezas de la facultad es precisamente la investigación. Los cuatro departamentos tienen investigadores que ordenan CIT y tienen publicaciones en revistas indexadas. Con todo esto, les deseamos las mayores de las suertes, tanto a los alumnos, a los docentes, al personal administrativo y, por supuesto, al señor director de la Escuela Profesional de Química en este proceso de acreditación internacional. Muchas gracias. La Escuela Profesional de Química, dentro de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, está inmersa en la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, que incluye las carreras profesionales de Física, Matemáticas y Química. En el Perú son pocas las universidades que ofertan la carrera profesional de Química y dentro de ellas tenemos el privilegio nuestra universidad. Estudiar Química, como sabemos, es una ciencia natural que estudia la materia fundamentalmente. Preparamos a nuestros estudiantes en conocimientos teóricos para que en su vida práctica y profesional puedan desarrollarse convenientemente. Esto implica que los estudiantes, el modelo educativo que ha tomado la universidad es por competencias. En consecuencia, aquí se les da todos los conocimientos teóricos y a la vez las habilidades prácticas. El currículo de la carrera profesional de Química es un 80% de prácticas en el laboratorio. La carrera dura 5 años. Terminado ello, el egresado de nuestra carrera puede desempeñarse en la industria, en la minería, en la docencia, en la investigación y especialmente en lo referente a la contaminación ambiental. Se debe tener cuidado o presente de que nuestra carrera profesional de Química, terminada, su labor estudiantil, opta el grado académico de bachiller en Química y el título profesional de licenciado en Química, que estará apto para ejercer su profesión en el ámbito que ya explicamos anteriormente. Soy la doctora Luz Aurora Fernández Fernández, directora del Departamento Académico de Química en Calidad Encargada. por la doctora Carla Vizcarra Velasco, que se encuentra en este momento en Europa, Alemania. Este departamento cuenta con 46 docentes, dentro de ellos la mayoría son investigadores, docentes, tienen el grado de doctor en Química y también de Magíster en Química. Tenemos docentes a dedicación exclusiva, docentes a tiempo completo y también asociados y auxiliares. Este departamento académico cuenta con 25 laboratorios disponibles que están disponibles para las diferentes escuelas de ingenierías, de todo el área de ingenierías, del área de biomédicas, de biología, de pesquería, de enfermería y de educación. También nosotros contamos con personal administrativo en calidad de técnicos en química, que están dedicados también a la preparación de prácticas y algunos técnicos que están dedicados a la preparación y el control estricto de los reactivos del departamento. Además, contamos también con personal como nuestra secretaria, que es bastante eficiente, y también con personal de limpieza. Y que todos hacemos una buena familia en el departamento y así servimos a los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales de nuestra Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. También tenemos nosotros algunos profesores invitados que requerimos para dictar algunos cursos de especialidad de química y también de algunas carreras dentro de la Universidad del área de ingenierías. Además, nosotros contamos con unos laboratorios muy bien equipados con instrumentos de última generación que últimamente nos han llegado y cada vez estamos tratando de que cada laboratorio esté en mejores condiciones para servir a las diferentes escuelas de la Universidad Nacional de San Agustín. Muchísimas gracias. ¿Qué es la Universidad Nacional de San Agustín? ¿Qué es la Universidad Nacional de San Agustín? Nosotros servimos a toda la comunidad universitaria y también a las diferentes universidades del Perú con las maestrías en química, maestrías en física y maestrías en matemáticas y también doctorados en química. Como tenemos nosotros diferentes promociones y ahora se ha hecho extensivo la maestría a dos años y el doctorado tres años de estudios. En los dos años de estudios de maestría sacamos netamente magísteres y doctorados también en química y en ciencias y tecnologías medioambientales y también doctorados en auditoría y gestión ambiental. También quiero añadir que nosotros estamos llanos a colaborar con todas las especialidades tanto en maestría como en doctorados y tenemos profesores de buen prestigio y calidad tanto nacionales como internacionales que tenemos también apoyo con la Universidad de la Laguna de España y también con la Universidad de Antofagasta de Chile y también estamos exigiendo bastante hoy en día que cumplan con sus trabajos de tesis tanto maestría como doctorado. Maestría termina en dos años y un año se les deja para que hagan su grado de maestro y luego los doctorados en química y en ciencias de tecnologías medioambientales dejamos nosotros el último año para que culminen con su grado de doctor. Es todo, muchísimas gracias. Estamos en el aula 209 contamos con el aforo para 30 estudiantes las carpetas están organizadas contamos con cañón proyector una pizarra acrílica, computadora y un e-cram como pueden observar las condiciones de bioseguridad y de defensa civil están implementadas en estas aulas Esta es nuestra aula 210 es capacidad para 40 personas pero el aforo ahora está a la mitad por el COVID tenemos todas las medidas sobre todo para la enseñanza académica tenemos nuestro e-cram nuestro cañón multimedia por el fondo tenemos toda la protección de bioseguridad aparte que también les damos el protocolo por lo del COVID Este es el aula 211 tiene un aforo de 70 pero debido a lo del problema de la pandemia con el COVID se ha reducido a 35 también contamos acá igualmente con iluminación ventilación por ambos lados tenemos acá nuestro e-cram la pizarra y nuestro cañón multimedia y así mismo tenemos en la parte de ingreso tenemos la prevención de bioseguridad y al inicio de cada clase se les hace conocer a los estudiantes este es el protocolo de vigilancia y prevención del COVID-19 para que todos estén enterados y tenemos que respetar en todo momento Este es el aula 212 con capacidad para 70 estudiantes pero solo puede ser aceptado ahora 35 contamos con nuestro cañón multimedia e-cram, pizarra un atril para el docente o para el estudiante cuando esté en exposiciones luego tenemos nuestra computadora en la parte de ingreso tenemos nuestros dispositivos para la bioseguridad y tiene ventanales bastante luz, iluminación y también ventilación para poder ser abiertos cuando estén ya con los estudiantes lo mismo, tenemos acá también un documento donde les hacemos saber a los estudiantes el protocolo de vigilancia y prevención del COVID-19 que se da en toda la universidad este es el aula 213 tiene una capacidad también para 70 estudiantes por motivo del COVID-19 también ha sido reducido hasta 35 estudiantes tenemos acá, también contamos con cañón multimedia como están observando su e-cram, su pizarra muy amplia y su computadora en la parte de ingreso también tenemos igualmente nuestro desinfectante que es para cuando los estudiantes puedan ingresar asimismo también todas las aulas cuentan con el protocolo de vigilancia y prevención del COVID-19 como ustedes están viendo en todos los laboratorios en su escritorio se encuentra y se les hace conocer a los estudiantes el primer día de clase siempre respetando las normas Estamos acá en el aula 213A que corresponde a la oficina de tutoría nosotros contamos con un aforo de 10 personas esto tenemos las computadoras que utilizamos para que los docentes tutores hagan las consultas o atiendan a los estudiantes para su registro y también las consultas que desean hacer contamos con todas las normas de bioseguridad y también tenemos el protocolo de vigilancia vigilancia y prevención del COVID-19 que es lo principal y eso es lo que nosotros hemos tenido mayor cuidado para que los estudiantes puedan venir con toda confianza y también que los tutores tengan ese respaldo y bueno en este ambiente también los estudiantes pueden venir a consultar o pedir de repente la asesoría académica que es lo que ahora se está pretendiendo en la escuela de química tomar mayor énfasis estamos en la aula 214 que corresponde al centro documentario y recreación para los estudiantes de la escuela profesional de química contamos con las medidas de seguridad el extintor la señalización correspondiente y el protocolo contra el COVID-19 para tomar las medidas de bioseguridad correspondientes aquí los estudiantes tienen la biografía de las últimas ediciones ya sea libros de química orgánica química inorgánica físico química analítica o alguna especialidad específica también aquí los estudiantes tienen el centro de cómputo donde pueden consultar vía internet o hacer sus trabajos además es un centro de recreación donde los estudiantes pueden jugar ajedrez el aforo que corresponde a este salón es de 50 estudiantes los estudiantes pueden acceder a la biografía a su domicilio ellos presentan un carnet interno que les prestan por 24 horas todo ello hay unas directivas internas para el uso de la biografía correspondiente fundamentalmente esto está manejado por un profesor responsable y por un comité de estudiantes de tal manera que dentro ellos se ayudan esto de la biografía lo financia la misma universidad como las donaciones de algunos profesores o centros bibliográficos o librerías respectivas presentarles nuestro salón de grados de la escuela profesional de química este salón de grados tiene un aforo para 100 personas y la función que tiene es de recepcionar a los estudiantes a los cachimbos con diversas actividades que se realizan entre la escuela profesional de química y también con los estudiantes y con nuestra facultad que pertenecemos nosotros a la facultad de ciencias naturales y formales la función de este salón de grados es también recepcionar a los estudiantes que han concluido los estudios de pregrado en esta escuela profesional de química para que puedan optar la licenciatura en química de modo que los profesionales como licenciados en química pueden ejercer a nivel nacional y como también a nivel internacional todo lo aprendido y con las especializaciones que ellos pueden realizar a través de maestrías y también de doctorados que la Universidad Nacional de San Agustín ofrece para ello los estudiantes una vez que terminan la carrera presentan su documento todo el expediente que se necesita para poder tener la licenciatura y a continuación ellos trabajan con investigación siendo asesorados por profesores de la escuela de química y también a través de proyectos de investigación con pares externos como por ejemplo doctores expertos en el área de química pudiendo ellos desarrollar su trabajo de investigación a través de una tesis o también a través de un artículo entonces este salón de grados es para que los estudiantes ya exalumnos bachilleres puedan sustentar una tesis de pregrado para poder optar como vuelvo a reiterar el ser licenciados en química aquí vamos a tener a los jurados como al presidente de jurado y los dos miembros que uno de ellos debe de ser su asesor entonces son la familia que viene son los estudiantes que también pueden ellos versarse un poco más ilustrarse un poco más con todo lo que el estudiante va a exponer en su en su tesis entonces este salón de grados es bastante amplio es de bastante apertura para los estudiantes de química y como no decirlo también para toda nuestra universidad buenos días mi nombre es Freddy Valdivia soy licenciado químico y soy laboratorista de el laboratorio de investigación y servicios LAVINCER en este laboratorio nosotros brindamos el servicio de análisis en muestras diversas que pueden ser aguas suelos minerales vegetales alimentos etcétera para el desarrollo de estos análisis contamos también con la participación de alumnos de la escuela profesional de química de los años superiores los cuales vienen a realizar sus prácticas pre profesionales para adquirir los conocimientos que complementen el desarrollo futuro de su carrera podemos pasar a las instalaciones del mismo ahora estamos en el área administrativa del laboratorio la capacidad o aforo es de nueve personas en este ambiente también contamos con un extintor que nos va a permitir sofocar el fuego que se pueda originar por algún contratiempo que se presente en las instalaciones de este laboratorio y para brindar los primeros auxilios a las personas que pudo haberse que pudo haberse resultado dañada contamos con un botiquín que nos va a permitir otorgar los primeros auxilios del mismo el acceso a este laboratorio es ciertamente restringido se tiene que entrar con las respectivas medidas de bioseguridad para evitar algún incidente dentro del mismo este es el área propiamente de trabajo aquí nosotros realizamos las acciones previas ya sea de ataque de muestras contamos con una campana extractora que nos permite la extracción de aquellos gases que sean perjudiciales para nuestra salud y puedan ser derivados a otro sector también contamos aquí en este momento con el funcionamiento de un equipo rota vapor este equipo lo utilizamos para poder concentrar la muestra por destilación del solvente a presión reducida tiene aquí un chiller que va a mantener la temperatura del agua a 10 grados centígrados lo cual va a condensar los vapores que se generen en el momento de la destilación tenemos aquí también por ejemplo un equipo de baño maría para poder calentar alguna muestra sin incidencia directa de la de la energía esta es una estufa en esta estufa nosotros la utilizamos para poder secar las muestras es decir retirar la humedad que puedan presentar las muestras y poder determinar su contenido de humedad y otras actividades posteriores que se obtengan que se necesiten desarrollar en las muestras aquí contamos también con un horno mufla este equipo lo estamos utilizando para poder llevar a cenizas las diferentes muestras que tengamos para trabajar en el horno mufla utilizamos temperaturas de 550 grados centígrados lo cual va a calcinar la muestra mientras que en lo que es la estufa trabajamos con temperaturas de 104 grados centígrados máximo de tal manera que solamente extraigamos la humedad que puedan contener las muestras este es un equipo purificador de agua para obtener agua ultra pura este equipo trabaja con agua destilada que lo obtenemos del equipo que se encuentra al costado del mismo el destilador de agua es una destilación continua para obtener el agua destilada que nos permita desarrollar y solubilizar las muestras con las cuales estemos trabajando y cuando se requiera trabajar con los equipos de absorción atómica HPLS etcétera se requiere un agua de mayor calidad la cual la obtenemos mediante el uso de este equipo ACPUR también contamos dentro de las instalaciones del laboratorio con una centrífuga esta centrífuga nos permite la separación de las partículas sólidas que se encuentran en el seno de un líquido también tenemos aquí el equipo PRONITRO2 este equipo lo utilizamos para poder hacer la determinación de proteínas en sí la determinación de nitrógeno y por factores que se utilizan podemos expresarlo en valores proteicos aquí tenemos un polarímetro el polarímetro lo utilizamos para determinar la rotación óptica de algunas muestras por ejemplo para el caso de azúcares como presentan átomos que se llaman carbones quirálicos estos permiten la rotación óptica del plano de la luz polarizada entonces para esto utilizamos el polarímetro otro equipo con el que contamos es el refractómetro este es un refractómetro digital de inmersión de ave para poder determinar los tanto grados BRICS el índice de refracción de muestras líquidas y semilíquidas esta es otra estufa que cumple las mismas funciones que las he mencionado en la estufa anterior este es un equipo Soxlet el equipo Soxlet lo utilizamos para poder hacer la extracción de grasas y aceites de las muestras que las cuales podamos estar procesando para lo cual utilizamos un solvente que nos permite hacer la extracción como pueden observar aquí estamos haciendo la extracción múltiple de 5 muestras podemos trabajar hasta con 8 muestras al mismo tiempo muestras diferentes estos son vegetales que estamos extrayendo el contenido graso que presentan las muestras o sea para determinar el extracto etéreo de las mismas este es el área de muestreo las muestras que ingresan al laboratorio en esta área las cuarteamos les muestro ahora es una balanza de Wetzval esta balanza de Wetzval la utilizamos para poder determinar la densidad de líquidos los diferentes líquidos en los cuales necesitamos determinar su densidad los determinamos mediante el uso de la balanza de Wetzval si es que no lo hacemos por el método pignométrico en el sector que nos encontramos en este momento es el área de balanzas en este ambiente contamos con dos balanzas analíticas estas balanzas analíticas nos permiten registrar los pesos de las muestras con las cuales vayamos a trabajar en estas balanzas podemos obtener pesos de hasta un décimo de miligramo es decir tiene cuatro decimales el área está protegida para evitar el flujo de aire que nos perjudique las mediciones que estamos haciendo también contamos aquí con una balanza de humedades con esta balanza podemos determinar directamente el contenido de humedad de alguna muestra que sea urgente la otra es una balanza granataria para pesos mayores hasta un kilo me olvidaba de decirle esta balanza puede registrar hasta 220 gramos desde 0,0001 gramos hasta 220 gramos y esta otra hasta 110 gramos dentro de lo que desarrollamos también en el análisis de las muestras de agua tenemos un turbidímetro en este turbidímetro podemos cuantificar la turbidez que presenten las muestras normalmente se trabaja con muestras de agua que vienen de diferentes puntos y tienen un color diferente al agua que tenga buenas condiciones entonces nosotros con este equipo determinamos cuan turbia está esa agua y lo expresamos en unidades nefroalemétricas bueno este es el laboratorio de química general e inorgánica en el cual hacen prácticas los estudiantes de la escuela profesional de química y otras escuelas de quienes habla es el doctor Lino Morales Paredes docente del departamento de química que enseñamos esta materia lo que es general e inorgánica bueno las prácticas las desarrollamos semanalmente una práctica por semana los alumnos tienen la guía desarrollan el experimento hacemos una previa explicación de lo que es la práctica ellos desarrollan sus experimentos en forma personal y en forma grupada en este laboratorio tenemos todas las medidas de seguridad por ejemplo tenemos equipo de protección en el caso de algún riesgo de incendio algún amago de lo que es intoxicación tenemos un botequín para los primeros auxilios y lo más importante es por ejemplo que nosotros aquí en química hacemos el tratamiento de nuestros residuos aquí tenemos recipientes en los cuales todos los residuos que trabajan los estudiantes los desechan de acuerdo a las características residuos ácidos residuos básicos sales que normalmente a veces se desecha pero sin tratamiento entonces estos los colectamos en estos recipientes hay una empresa que viene la universidad ya ha hecho un contacto y convenio con esa empresa se lo lleva para hacer el tratamiento respectivo aquí los estudiantes trabajan por mesón cinco a veces cuatro dependiendo cuántos alumnos se inscriben pero la capacidad básicamente por mesón es hasta seis estudiantes tres por cada lado manteniendo el distanciamiento correspondiente en la parte del fondo tenemos para que pongan todos sus lo que traen va a decir sus mochilas algunas cosas que no deben estar en un mesón porque puede pasar algún accidente cuando trabajan sobre todo con ácidos tenemos al fondo un lava ojos cuando hay un riesgo de que alumno pueda de repente caerle a alguna sustancia tenemos un lava ojos para que se pueda lavar acá tenemos algunos equipos menores como son balanzas pechímetros y también cocinillas en ese mueble tenemos lo que es material de laboratorio que usamos el alumno a disposición losa dependiendo de qué práctica va a hacer y al costadito tenemos donde están nuestros reactivos obviamente que lo manejamos en función a las necesidades de cada experimento por otro lado tenemos cada uno de los equipos por ejemplo aquí tenemos una ficha técnica del equipo cuando se ha usado se hace el mantenimiento cuando en cada uno de los equipos su ficha técnica cuando lo necesitan los alumnos algunos casos tienen que calibrar o lo calibran y cuando ya no lo usan simplemente lo guardan tenemos también un cañón multimedia que nos permite explicar las labores que hacemos acá en el laboratorio conjuntamente con los estudiantes dependiendo de qué tema se trata y luego una vez que desarrollan los alumnos hacemos una pequeña discusión de los resultados como han obtenido cada uno de ellos eso sería en forma general lo que hacemos aquí en el laboratorio de química conceptual que es el curso que se lleva a cabo con los colegios acá en este laboratorio nos encargamos del dictado de prácticas de los cursos de química inorgánica 1 química inorgánica 2 bio inorgánica y química organometálica en este momento estamos trabajando en el curso de química organometálica estamos viendo las aplicaciones de las eolitas como intercambiadores de iones como vemos tenemos varios modelos como el que pueden ver en la parte superior y otros a ver pueden mostrar esos modelos que hemos trabajado para hacer más didáctica la comprensión de las estructuras y el día de hoy estamos haciendo una práctica sobre el intercambio de cationes porque las eolitas son materiales inorgánicos muy importantes que tienen muchas aplicaciones entonces eso es lo que estamos tratando de ver además tenemos equipos que se han conseguido con un proyecto acerca de la obtención de un polisiloxano con nanopartículas de plata y lo estamos tratando de emplear en el recubrimiento de la de la inimbrita o sillar y nos ha dado buenos resultados esta vez vamos a presentar un proyecto más específico del polidimetil siloxano con nanopartículas de dióxido de titanio y también de óxido de zinc que como sabemos tienen propiedades bactericidas y estas al preparar el nanocompósito vamos a poderlo usar como recubrimiento de diferentes materiales por ejemplo de la madera o de algún metal tenemos acá por ejemplo un purificador de agua además este purificador de agua que es muy necesario para los trabajos de investigación ya que para estos trabajos necesitamos agua ultra pura y este equipo nos los va a brindar también tenemos estufas una estufa incubadora bomba de vacío otra estufa centrífuga todos estos equipos algunos de ellos han sido conseguidos con el con un proyecto de investigación acá en la parte interior también tenemos otros equipos un sonicador que es un agitador muy veloz un baño maría con termostato un microscopio balanzas analíticas un espectrofotómetro visible y con esto es lo que con lo que tratamos de hacer investigación que sea de utilidad para la región para nuestro desarrollo porque eso se trata de que la universidad nos brinde ¿no? a la sociedad un apoyo en el desarrollo científico y también tecnológico este es el laboratorio de química analítica en la que se imparte cursos de laboratorio prácticas soy la profesora doctora en química Juana Ticona Quea acuden aquí los alumnos para hacer la práctica de manera individual en el horario que les corresponde realizamos pruebas cualitativas de diferentes muestras de los recursos con los que cuentan nuestra Arequipa y la región también tenemos el laboratorio prácticamente completo en todas las áreas que requiere por ejemplo tenemos también trabajos de investigación que es la investigación como se investiga tenemos un equipo de osmosis inversa que realiza la purificación de aguas desde el punto de vista químico actualmente está en proceso y estamos realizando esas investigaciones donde los alumnos participan y se les explica en qué consiste este equipo el fundamento el procedimiento para determinar la calidad de aguas y disminuir la contaminación de los contenidos que contienen que son dañinos para consumo humano en este lado tenemos el equipo de tratamiento de aguas también pero de manera natural es humedal humedal artificial este proyecto funciona en este año con un convenio de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad School Mines de Colorado Estados Unidos ambos proyectos están en proceso como usted puede ver controlamos diariamente sus constantes físicas como es pH oxígeno disuelto y bueno con los estudiantes también ellos lo ven y les explica lo que estamos realizando en este laboratorio en el segundo semestre se imparte la parte cuantitativa la química analítica cuantitativa en la que ya es la volumetría donde realizan también las determinaciones ya de manera para dar informe ya de las calidades de diferentes muestras inorgánicas como pueden ser agua suelos medio ambiente etcétera entonces realizan ellos la práctica con bases científicas cuenta este laboratorio con gama de reactivos muy equipado también la parte de la tecnología como tiene las computadoras tiene proyectoras tiene todo lo que es necesario para la enseñanza equipos también como puede ver estufas microondas centrífugas balanzas y también cuenta con una campana de extracción en la que realizamos los ataques de los minerales y actualmente cuando los alumnos no asisten realizamos las investigaciones aquí realizamos como ve los equipos tiene la implementación correspondiente para los primeros auxilios también por ejemplo tenemos si hubiera algún accidente del laboratorio tenemos lava ojos también tenemos los extinguidores tenemos también las mantas para secar si es que hay algún derrame de algún producto químico en general tiene toda su implementación correspondiente reactivos material de vidrio y también nos provee el almacén de química del departamento algunos reactivos que hicieran falta no mayormente no tenemos inconvenientes para realizar las prácticas se les indica a los estudiantes que deben guardar el distanciamiento para eso también está implementado la universidad nos ha proporcionado alcohol los jabones para lavar las manos detergente o sea tenemos hasta papel higiénico o sea tenemos implementado en este laboratorio estoy a cargo del curso de fisicoquímica en este caso es el curso de fisicoquímica 1 de la escuela profesional de química estos son alumnos de un grupo precisamente del día del día jueves y el día de hoy los chicos están trabajando en determinaciones de las constantes de equilibrio químico métodos cuantitativos para el trabajo es que nos dividimos en subgrupos y cada uno hace diferentes experiencias en este laboratorio bueno porque ser un curso de fisicoquímica 1 no utilizamos un material muy sofisticado sino trabajamos con nuestros termostatos todo lo que es nuestro material de vidrio además en este laboratorio se tiene su botiquín tenemos allá mostrando donde se encuentran las carpetas de protocolos de todo lo que son los procedimientos de seguridad así como la guía y manual de laboratorio en la parte del fondo tenemos como material de seguridad un lavador de ojos y lo último que nos ha dado es este rota vapor donde es que vamos a hacer mejor dicho la extracción de acuerdo a parámetros ya especificados esta es nuestra última adquisición pero esto forma parte del proyecto como les digo que está financiado por lo que es la UNSA estamos en el curso de monitoreo del aire el agua y el suelo de la escuela profesional de química aquí tenemos 36 alumnos del quinto año y vamos a tomar en cuenta tres unidades de monitoreo en este caso tenemos a la derecha una unidad de monitoreo de material particulado de 2.5 y de PM10 en este caso a la izquierda tenemos un DASMID que es un equipo que monitorea material particulado de menores de 10 micras menores de 2.5 micras y menores de 1 micra en este curso lo que vemos es como medir la materia en la naturaleza y ver si esta está o no contaminando el ambiente en el caso de material particulado en los últimos años lamentablemente por el número de vehículos por la mala circulación vial y también por las fuentes fijas como son las fábricas y los servicios así como los comercios la cantidad de material particulado ha sobrepasado los límites máximos permisibles en las emisiones y los estándares de calidad ambiental en la calidad del aire entonces los alumnos de la escuela profesional de química se encargan de como función fundamentalmente encargan de medir el material particulado en el ambiente y lo hacen usando estos dos equipos en la parte posterior tenemos nosotros un equipo de monitoreo de material particulado también de PM10 y también puede servir de PM2.5 la diferencia entre los tres métodos fundamentalmente está en el volumen de muestra el volumen de muestra en el caso del highball capta a un metro por minuto en el caso del lowball y minibull un metro cúbico por hora el microball tiene un menor volumen también la diferencia fundamental está en el tamaño de filtro para recoger material particulado en el caso del highball el tamaño de filtro es el tamaño de una hoja de papel y en cambio en el caso del lowball y del microball los tamaños de filtro son del tamaño de 4.8 centímetros en una forma de circunferencia entonces de esa forma se van diferenciando y obviamente hace que el highball pueda permitir captar mayor cantidad de volumen de muestra y por tanto podamos también hacer metales pesados y HAPS o sea hidrocarburos aromáticos policíclicos en cambio estos dos equipos que están a mi derecha y a mi izquierda solo miden material particulado una vez que nosotros hemos aprendido a usar el equipo también hay que conocer su mantenimiento y su funcionamiento y esto va a ser uno de los campos de aplicación más importantes del químico sobre todo en el campo del monitoreo ambiental porque la función del químico fundamentalmente es medir la materia y el material particulado es materia por lo tanto es campo del químico y va a ser en la industria en la mina en los laboratorios de servicios en la empresa privada en general se requieren profesionales que se dediquen a monitorear la materia y en este caso el material particulado estamos en el laboratorio 205 que es el laboratorio de químico orgánica estamos trabajando acá con los jóvenes de cuarto año en el curso de mecanismo de las reacciones orgánicas tenemos diferentes procesos en los cuales están ahorita trabajando por ejemplo acá haciendo separación para la obtención de un compuesto que es el nitrobenzeno para obtener otro a su vez después por aquí estamos determinando también mediante una reacción con agitación magnética y con frío este otro otro proceso que es obtención de cloroformo por allá están las señoritas obteniendo otro compuesto porque todo lo que estamos haciendo ahorita es aplicar el mecanismo de reacciones en la ciencia de diferentes compuestos para tratar también en todo caso de hacer uso de todos los equipos que tenemos y que manipulen todos los equipos que tenemos y a su vez entregar un producto que le va a servir para otro compuesto o para un producto ya sea de nivel comercial para que tengan idea de qué es se le puede dar un valor agregado y que pueden obtenerlo o pueden usarlo en otra cosa entonces es una forma que se está trabajando aquí acá también se trabaja se hace extracción de aceites esenciales se hace investigación de alcaloides todo lo que es en la rama de fitoquímica trabajamos acá y los cursos de orgánica netamente tanto del área de química y otras áreas como enfermería nutrición pero más que nada química está abocada en este laboratorio esta es una estufa aquí utilizamos para trabajar acá están las muestras ven con termómetro acoplado y aquí tenemos los cristales que ya están desecados ven los cristales que ya están desecados es lo que están obteniendo los jóvenes cuando queremos triturar algo este es un equipo para determinar el punto de fusión se le llama el melting point para punto de fusión es para identificar también la pureza y las sustancias esta es una lámpara de IR que cuando uno la conecta este está acá este no si uno la conecta entonces es baño de calor baño de calor acá está ¿no? entonces se pone acá la muestra y y se hace el secado respectivo ¿no? y aquí ¿ve? entonces esa es la forma como se se utiliza ¿no? también utilizamos las reacciones peligrosas acá se está utilizando acá generalmente medimos cuando son sustancias peligrosas se miren en capa la extracción bueno acá tenemos una de todas maneras una un horno microondas esta es la lámpara de UV la lámpara de UV que tenemos aquí igualmente sirve para como la lámpara está acá abajo no se puede dar directamente incidir con la vista entonces se tiene que poner la muestra acá y ahí se hace revelado ¿no? estos son equipos de estos son baño María tenemos dos hornillas de una hornilla o en serie cuando queremos trabajar entonces son equipos de baño María generalmente estos están en los mesones cuando se utilizan se pone el agua se pone ahí la muestra o los tubitos o los vasos y ya está cocina de plancha también igual aquí tenemos los refractómetros entonces los refractómetros donde colocamos nosotros nuestra muestra aquí refractómetro su protocolo de uso también todos tienen el protocolo de uso y tenemos así en este caso ya tenemos dos para que los puedan trabajar los jóvenes este es un agitador un agitador un vórtex donde colocamos nosotros nuestro acá lo podemos poner los balones y se va moviendo solito se va moviendo ¿no? se le pone el tiempo después aquí tenemos un potenciómetro que recién nos han dado ahora en la pandemia entonces lo tenemos todavía aquí pero se puede trabajar muy bien es un potenciómetro digital y este es el equipo de UV ¿no? que también ya lo estamos utilizando para purificación de muestras ¿no? y para corrimiento esta es una balanza de dos dígitos digamos semi-analítica donde también utilizamos bastante esta porque es de mayor uso ¿no? este es un equipo un polarímetro para determinación justamente del poder rotatorio de las sustancias ¿no? y también se utiliza acá se coloca la muestra acá tenemos nosotros los tubitos aquí del polarímetro todo acá ¿ven? se coloca la muestra en el tubo en este tubo puede ser de este tamaño grande o más pequeño dependiendo de la cantidad de muestra y eso se coloca acá y luego se coloca acá ¿ya? y luego se conecta a la corriente eléctrica y se observa ¿no? ese es el polarímetro entonces los jóvenes si ya pueden también trabajan en algunos casos muy bien con esto se entiende y sobre todo entienden los resultados ¿no? que a veces uno dice este valor es tal pero no saben de dónde sale entonces ahí ya se sabe a medidas de seguridad tenemos una ducha tenemos lavadero de ojos tenemos bueno todos tienen su protección personal o CPP trabajan generalmente cuando se trabaja sustancias que son volátiles o inflamables se trabaja en campana de extracción y luego ¿qué más podemos tener? bueno y el botiquín que tiene que estar completamente equipado ¿no? después este y bueno y aire aireación es amplio porque acá generalmente cuando se hace más docencia digamos se hace en el lado de adelante y acá más que nada trabajan ya lo que es todo movimiento de equipos en este laboratorio hacemos el análisis de los principios inmediatos de los alimentos como son proteínas carbohidratos lípidos hacemos también humedad y cenizas y fibra y vegetales también hacemos análisis especiales por ejemplo como el de vitaminas o de metales en alimentos contaminantes en alimentos elementos tóxicos este laboratorio recibe alumnos del quinto año de la escuela personal de química en el momento tenemos 46 alumnos inscritos y es un curso que se lleva en la primera fase como química de los alimentos uno en donde se ve el análisis proximal y en la segunda fase como química de los alimentos dos en donde se ve análisis especiales y análisis dermatológico completo este es uno de los laboratorios mejor implementados en la escuela personal de química contamos con hornos modernos liofilizadores molinos planetarios de ionizadores de agua campanas para todo tipo de ataques contamos con dos asistentes que también al mismo tiempo hacen prácticas en la escuela personal de química en este laboratorio y al mismo tiempo estamos aquí con varios docentes en esta área esta es nuestra área de balanza aquí tenemos balanzas analíticas y balanzas planetarias de todo tipo de calidad A calidad B tenemos también las estufas tanto simples como de vacío los baños María con condición rotatoria nuestras centrífugas de trabajo y nuestros sistemas de refrigeración y congelamiento también tenemos destiladores para determinar grasas como el equipo de sople o el equipo de Kelda que también actualmente está en fase de renovación así como incubadoras que permiten secar las muestras con aire además de liofilizadores y desecadores en esta parte hacemos la parte de preparación de muestra en donde los alumnos pueden acondicionar la muestra para cada uno de los análisis que se requieran realizar y lo hacen durante su fase de plática como durante su fase de elaboración de tesis en el laboratorio de química de los alimentos tenemos proyectos de investigación y ejecución tenemos por ejemplo el proyecto de evaluación de la variedad genética con propiedades antioxidantes y nutracéuticas de prunocerótina en este caso del tumbo y del cerezo se dirige este experimento y se ha tomado se ha obtenido como resultado varios artículos incluso se ha probado que estos productos tienen propiedades hepatoprotectoras también tenemos adscritos aquí tecistas tanto de pre y de postgrado no solamente en la evaluación de frutos sino también en la evaluación de productos industrializados como por ejemplo embutidos en donde se evalúa fundamentalmente aditivos alimentarios como son nitritos y nitratos en este laboratorio se llevan a cabo prácticas con estudiantes de diferentes escuelas en esta oportunidad nos encontramos reunidos con estudiantes de la escuela de química quienes desarrollan el curso de bioquímica particularmente en este laboratorio con ellos realizamos las prácticas correspondientes al curso de bioquímica en este ambiente tenemos nosotros un equipo de multimedia que nos sirve para hacer presentaciones tal como estamos haciendo en este en este instante tenemos las medidas mínimas creo de bioseguridad para enfrentar este caso del COVID está también distribuido o mejor señalizado el ingreso para los estudiantes tenemos dos puertas esta es la puerta de salida y la puerta que está al fondo es la puerta de ingreso de los estudiantes en la puerta de ingreso a mano derecha de la puerta de ingreso de los estudiantes tenemos digamos el lavado y el jabón correspondiente para que ellos puedan lavarse las manos y evitar de esa manera las contaminaciones las posibles contaminaciones muy bien por ejemplo aquí tenemos este es un pHímetro que nos sirve para preparar soluciones de pH conocido puesto que hay enzimas fundamentalmente que trabajan a un pH que es propio para cada una de las de las enzimas aquí tenemos un esterilizador que nos sirve para esterilizar el material a fin de evitar que haya digamos partículas contaminantes y principalmente microorganismos a continuación tenemos un espectrofotómetro este es un espectrofotómetro que lo utiliza que va acoplado a esta a esta computadora y nos permite obtener lecturas que nos permiten a su vez hacer una determinación cuantitativa de diversos analitos que pueden ser carbohidratos que pueden ser proteínas que pueden ser ácidos nucleicos se pueden hacer también barridos a diferentes longitudes de onda de tal manera que uno puede determinar cuál es la longitud de onda la cual absorbe con mayor fuerza una determinada molécula básicamente en este laboratorio se trabajan con proteínas con carbohidratos lípidos ácidos nucleicos bueno este es un colector de fracciones esta pequeña manguera va conectado a una columna y nos sirve para hacer cromatografía hacemos aquí cromatografía de gel filtración hacemos cromatografía de intercambio iónico entonces en cada uno de estos tubos nosotros vamos colectando fracciones luego analizamos cada una de estas fracciones para ver en cuál de ellas salió la muestra o la molécula que nosotros estamos buscando aquí tenemos una balanza de precisión los trabajos en bioquímica necesitan mucha precisión las soluciones deben tener una concentración óptima una concentración adecuada lo cual nos permite obtener los resultados esperados esta es una centrífuga refrigerada que ha sido adquirida a través de uno de nuestros proyectos justamente en búsqueda de plantas que nos ayuden a eliminar metales contaminantes centrifugar a bajas temperaturas es importante porque en algunos casos las plantas que son digamos absorben los iones de metales pesados reaccionan modificando sus niveles enzimáticos y en ese caso nosotros debemos extraer esa enzima para ver a qué nivel se ha expresado digamos frente a ese metal al cual ha sido expuesta la planta creo que estos son los equipos de mayor importancia bueno este es un digamos un gabinete de investigación que en este momento no lo voy a presentar este es un proyecto de investigación que está aparte bien y bueno las mesas como ven están digamos diseñadas o distribuidas de acuerdo a un diseño original y la distribución de los estudiantes mantiene más o menos las digamos normas fijadas para evitar el contagio por esta enfermedad del COVID-19 creo que eso sería en todo caso digamos una presentación de este laboratorio en los estandes tenemos cerrados donde están los reactivos de tal manera que evitamos en todo en todo caso en todo momento que los estudiantes puedan contaminarse con ácidos u otras sustancias que son tóxicas para ello tenemos un personal administrativo que está a cargo de este material el alumno de química realiza el curso de microbiología aplicada primeramente se da la parte teórica todo lo referente a la microbiología sus caracteres que es la microbiología que son los microorganismos o sea toda la parte básica y en la práctica hacemos ya las coloraciones para poder observar a los microorganismos son como 14 prácticas las primeras son prácticas introductorias después ya vienen prácticas de especialidad o sea de la propia bacteriología por ejemplo al ingeniero al químico le interesa realizar por ejemplo análisis de agua análisis de alimento análisis de bebidas gaseosas entonces acá les enseñamos la semana pasada hemos hecho con los alumnos de química elaboración de bebidas alcohólicas entonces los mismos chicos han traído uvas las han aplastado han obtenido el mosto y luego se les ha agregado la levadura para el proceso de fermentación han traído sus tamajuanas las han dejado acá y mañana van a venir a ver si ha habido fermentación o no y luego sigue el siguiente proceso que es el trasvase lo van a pasar a otro frasquito para poder clarificar y así obtenemos el vino el alumno de química también hace una práctica se llama radiación mutación o radiaciones tenemos las radiaciones ultravioleta las radiaciones gamma y las radiaciones de los rayos X en esta práctica al alumno se le enseña que las radiaciones ionizantes por ejemplo la luz ultravioleta las radiaciones del sol o si no en el hospital general hay un un laboratorio donde detectan no detectan sino hacen la detección del cáncer y eliminan el cáncer por impulsos radioactivos eso también los hacemos en forma teórica pero en la práctica ponemos plaquitas con un medio de cultivo con bacterias y los exponemos a la luz ultravioleta a diferentes tiempos eso se incuba por 24 horas y al día siguiente vamos a ver a qué tiempo la radiación ultravioleta ha sido efectiva para matar a esas bacterias y así tenemos un montón de prácticas también tenemos también prácticas para ver por ejemplo detectar salmonella que es una bacteria patógena que se encuentra en los alimentos y podemos detectarla por varios métodos uno de esos métodos es el one to test que es un proceso inmunológico donde la bacteria la ponemos en un frasquito y por el proceso de inmunidad de la respuesta antígeno anticuerpo va a migrar y se va a formar una banda una banda de precipitación y eso nos indica la presencia de salmonella es así en cuanto a las prácticas como les decía al comienzo son prácticas introductorias y después hacemos ya prácticas propias para el ingeniero o para el químico perdón de salmonella buenos días señores profesores hoy día vamos a tratar el último tema sobre los acuerdos de comisión académica con respecto a la acreditación de nuestra escuela en el tema número uno entonces estamos viendo las condiciones para ver si tenemos todo ya cumplido ¿qué dice usted señor director? esto está completado bien en el tema número dos la parte de infraestructura profesora Katia en tema estudiantes profesora Virginia en lo que corresponde a los grupos de interés profesora Eliana ¿cómo estamos? en lo que corresponde a los servicios sociales otorgados a los estudiantes ¿cómo estamos? señorita Pazlinda en los otros puntos ya han sido revisados y completados creo que entonces podríamos decir que ya estamos listos para el proceso agradezco su trabajo y su participación y con esto estaríamos listos para poder recibir la visita de los acreditadores internacionales muchas gracias a todos gracias a todos Gracias.